Música Estamos en el barrio Obligado de Bellavista a tres cuadras de Gaspar Campos muy lindo el barrio somos una escuela de adultos y adolescentes así que a partir de los 13 años ya se pueden venir a inscribir a la escuela ¿Para qué cursos? Primer ciclo y segundo ciclo ¿De primaria? De primaria de adultos, sí también le ofrecemos a la comunidad los tres turnos turno mañana, turno tarde y turno noche que sería el vespertino, ¿no? O sea que aquella persona adulta que no quiere decir lo que le da vergüenza porque no sabe escribir o no sabe leer ¿Puede venir? Puede venir a la escuela nosotros los invitamos que vengan a la escuela que se acerquen a la escuela 13 de 5 y media 8 y media y ahí le van a dar todo el informe y todos los horarios de todas las sedes que nosotros tenemos o sea que hay que alentarlos que vengan que se puede aprender a leer y a escribir hay que alentarlos sí y una vez por semana nos van a ver en el barrio porque estamos haciendo tarea de campo también invitando a la gente que venga a la escuela es importantísimo lo que ustedes hacen saben eso ¿no? sí emociona emociona es gratificante aparte emociona yo cada vez que vengo y hago una nota con ustedes me emociono porque nunca es tarde cuando la dicha es buena no, nunca es tarde nosotros acá tenemos a nuestra querida Juana que tiene 76 años así que y también tenemos y el más chico tiene 14 es un compartir entre todos es muy lindo muy linda es la escuela de adultos muy bien recordame la dirección estamos en Diamante en la escuela 13 turno vespertino de 5 y media a 20 y 30 sobre la calle Salta al 2700 en los salones de la capilla en Río Cuarto al 2700 en Tamborcito que es un comedor y después también tenemos una sede en Barrio El Faro en el CDI ahí también tenemos sede